El automovilismo canario está de enhorabuena. Desde esta temporada 2019, Geray Lemes se convierte en piloto Hyundai en un doble programa con un i20 R5 y en ambos frentes con el número uno en el punto de mira. Su copiloto va a ser el también lanzaroteño Arida y Bonilla. El primero de esos frentes es el nuevo supercampeonato de España de Rallys que Lemes va a acometer con el apoyo de Hyundai Lanzarote justo una década después de haberse coronado campeón del Nacional de Rallys de Tierra. El segundo frente estará en el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto en el que va a poder participar después de los cambios que ha introducido en el calendario de la Federación Canaria de Automovilismo. Todo este ambicioso proyecto se ha presentado en las instalaciones de Hyundai Lanzarote. Geray y Aridai han estado arropados por numerosos aficionados y también por los patrocinadores que van a vestir las dos unidades del i20 R5 que irá alternando a lo largo de la temporada. Ambas decoraciones se han dado a conocer ante el público asistente con un original juego de luces y música. Iniciando a sus frentes. ¡Suscríbete! Por experiencia y por un talento sobradamente demostrado, Geray Lemes, subcampeón del Mundo Junior en 2013 y campeón nacional en 2009, vuelve así a la élite nacional, dispuesto a recuperar su lugar como uno de los mejores pilotos de Rallys de España. Hoy la verdad que estamos bastante contentos en esta presentación del equipo de Hyundai Canarias y nada, con muchas ganas de empezar en el primer Rally. Para ello va a contar con un coche, el Hyundai i20 R5, que ha demostrado su potencial tanto en asfalto como también en tierra, las dos superficies que tendrá que alternar a lo largo de esta intensa temporada. ¡Suscríbete!